¿Sabías qué? El gato colo-colo ocupa una amplia gama de hábitats. En este caso en Chile, se encuentra desde la ciudad de Coquimbo hasta Concepción. Se trata de una especie felina pequeña cuya longitud de cuerpo bordea a los 70 centímetros. Su cola promedia a los 30 centímetros y pesa entre 3 a 7 kilogramos. Es un animal solitario y con hábitos nocturnos. Le gusta desplazarse y pasar tiempo en las copas de los árboles. De acuerdo con la coordinación de felinos silvestres de Chile, existen tres subespecies de este tipo de gato. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal.